hola amigos bienvenidos a mi canal nuevamente tenemos una nueva receta y les doy las gracias por estar aquí nuevamente mirando mis vídeos en la receta de hoy se va a tratar de unas albóndigas aquí tengo carne molida de res aquí es una libra y media y ahorita la vamos a preparar y les voy a enseñar los demás ingredientes estos son los demás ingredientes voy a usar dos huevos tres tomates un chile serrano orégano seco perejil seco un pedazo de cebolla sazonador de pollo en polvo también tengo aquí mostaza un poco de sal es una cucharada de sal también voy a usar mantequilla dos pedacitos voy a usar también estos son espaguetis esto ya vienen preparados pero los tengo que coser también le voy a agregar también salsa de este prego que ésta tiene un buen sabores y también con los tomates ya con la salsita de tomate que voy a hacer se mezcla la salsa y queda bien sabrosa y comenzamos a cocinar ahora comenzamos a sazonar la carne miren le voy a poner el sazonador de pollo también le voy a poner la mostaza el perejil seco y el orégano este me gusta hacerle así por si está este está bien finito pero no quiero que queden hojas muy grandes en la carne miren y ya se lo agregamos y comenzamos a mezclar todos los ingredientes ya que lo tenemos así le vamos a poner los dos huevos pero ya saben que los huevos estos siempre los 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 pongo en un recipiente aparte para que por si las dudas me vaya a salir mal o uno no vaya a contar contaminar la demás comida el huevo le da mucha firmeza a la carne y cuando ya lo estamos estamos abriendo las albóndigas para que no se desbaraten también se le puede poner pan molido esto lo vamos a dejar reposando y lo voy a poner en la hielera mientras hago los demás ingredientes la salsa y los espaguetes lo dejamos así y lo tapamos y lo llevo a la hielera aquí tenemos una cacerola con aceite ya caliente lo que voy a hacer que voy a freír los tomates para la salsa también voy a poner el chile serrano miren ahora voy a sacar los tomates y el chile para poderlo licuar y aquí en la licuadora miren voy a poner los tomates y también voy a agregar a la salsa la que ya está preparada y aquí está la salsa me lo vamos a agregar y lo vamos a licuar también le voy a poner un poco de agua para que pueda licuar y esto lo tapamos y lo licuamos aquí tengo todos los ingredientes miren los tomates y la salsa y el chile en la licuadora y vamos a licuarlo miren la salsa está lista ahora lo que hago la dejo aquí mientras hago las albóndigas y comienzo a cocinarlas aquí tengo agua caliente mire vamos a poner a cocer los fideos estos fideos ya como les dije esto ya están preparados tienen diferentes ingredientes y saben muy buenos y lo dejamos nomás un ratito yo pienso que unos tres minutos mire los vídeos ya están ya los voy a retirar de la lumbre lo voy a poner en un colador y ahí lo voy a dejar mientras hago las albóndigas se estuvieron aquí como yo pienso con los cinco minutos tienen que estar mirando también que estén blanditos para que no queden duros y aquí lo voy a dejar en este colador aquí en una cacerola vamos a ponerle la mantequilla también le voy a poner un poco de aceite para que no se queme la mantequilla esto va a ser para freír la salsa vamos a esperar que se derrita aquí en la mantequilla que puse con el aceite y miren ya está caliente siempre pido decirles que tengo que ponerle dos anjos picados también le voy a agregar la cebolla voy a esperar que se fría para agregar la salsa miren la cebolla con el ajo ya está listo y ahora lo que voy a hacer es agregar la salsa y aquí la vamos a dejar la lumbre con un fuego lento mientras cocina las albóndigas aquí tengo la carne miren ya ahora lo que voy a hacer es comenzar a hacer las albóndigas así de chiquita miren miren estas albóndigas me salieron me salieron 15 albóndigas y así me quedaron ahora lo que voy a hacer que las voy a freír para poderla sellar y ponerlas en la salsa aquí tengo el aceite ya caliente mira ahora lo que voy a hacer es freírlas para poderla sellar de ambos lados y agregarlas a la salsa mira ahora las estoy dando vueltas miren como están quedando miren las albóndigas ya están las voy a retirar para poderla incorporar a la salsa aquí tengo la cacerola miren con la salsa ya está hirviendo ahora lo que voy a hacer es agregarle las albóndigas si le falta sal le pueden agregar un poquito más o también sazonador también si la carne se le desbarata y no pueden hacer las albóndigas también le pueden poner pan molido ya les había dicho para que puedan freírlas y no se deshaga porque a veces se deshace la carne aquí lo vamos a dejar por unos cinco minutos la voy a probar a ver si está bien de sazonador de sabor lo que voy a hacer que le voy a agregar un poquito más de sazonador de pollo le falta poquita sal le falta poquito le voy a poner un poquito más de sal miren aquí tengo los fideos ya en el plato ahora lo que voy a hacer es ponerle la salsa y la albóndigas encima este fue el resultado miren de la comida que hice miren cómo me quedó vamos a poner un poquito de perejil así encima miren espero que les haya gustado el vídeo si tienen comentarios por favor ponganlo ahí para ver que si les gustó el vídeo y si lo van a hacer y les doy las gracias por mirar mis vídeos por suscribirse no se los olviden los que no se han suscrito suscribirse al canal y les agradezco mucho y que dios los bendiga donde quiera que estén y nos vemos hasta la próxima es bye y